Encuesta sobre la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que acaba de cumplir su primer mes al frente del gobierno, al frente de la presidencia. Una la presenta el financiero y le da una aprobación general de 70% contra una desaprobación del 24. Es una muy buena cifra, buena medida fincada en que están muy bien evaluados los apoyos sociales, el trabajo que ha hecho por las mujeres. Me llama la atención el tema de la reforma judicial, 49% consideran que la presidenta lo está haciendo bien contra 25% que dicen que no. En economía, pues ya las cosas no marchan tan bien. En seguridad pública, solo 28, es 28%, 28% de los entrevistados consideran que lo está haciendo bien la presidenta contra 48% que piensan que está mal. En corrupción, 21% bien, 60% mal. Como sea, la presidenta sale con una evaluación general del 70%. Esa es una encuesta, la del equipo de Alejandro Moreno en el financiero. La otra la publica el economista y ahí no le va también a la presidenta para hacer el primer mes. Su aprobación mensual está apenas arriba del 60%, 61.5% y hay 33% de personas en desacuerdo. Y luego hay una pregunta por ahí que dice, ¿cómo será el gobierno Claudia Sheinbaum comparado con el de López Obrador? Mejor, 43.5%, igual, 36.6% y peor, solo 17.5%. Manuel, hoy, financiero y economista, Alejandro Moreno y Roy Campos, saludos a los dos. Sí, saludos a los dos. La que dices específicamente con esta pregunta me da la impresión de que todavía es pronto porque no hemos encontrado, creo yo, Ciro, no hemos encontrado todavía un diferenciador entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y López Obrador. Muchas, incluso de las críticas, columnas, artículos, algunos en este mes, lo que han dicho es que se parece mucho porque... Hemos estado metidos en el tema de la reforma al Poder Judicial, Ciro. En el tema de la economía, pues lo mismo. Y en el tema de la seguridad, lo mismo. Es decir, me parece que todavía no hay un diferenciador. Y las conferencias de prensa, bien que mal, conservan el mismo formato. O sea, presentan un programa, pero después viene la parte política, digamos, de las preguntas y respuestas. Y ahí deriva en las circunstancias de coyuntura, ¿no? Más los temas de seguridad que han sido graves, fuertes. Ya lo viste ahí también en la de Alejandro Moreno, ¿no? Crimen organizado, pues es 75% mal o muy mal. Me parece que lo que faltan son diferenciadores. Vamos a ver hasta donde entiendo la preocupación de Palacio Nacional. Es precisamente que los programas que va presentando la presidenta mañana con mañana pudieran ser precisamente más del interés de la población. Pero creo todavía no se ha podido, Ciro. Me parece pronto porque esos diferenciadores no se han podido todavía proyectar ante la ciudadanía, creo. Pues con esas encuestas arranca la gestión de Claudia Sheinbaum, su primer mes.